Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos al oficio de lecturas en la memoria de San Atanasio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Hondo saber de Dios fue vuestra ciencia, su Espíritu de verdad os dio a beberla. En la revelación que es su presencia, en velos de palabra siempre nueva. Abristeis el camino para hallarla, a todo el que de Dios hambre tenía. Palabra del Señor que, al contemplarla, enciende nuestras luces que iluminan. Saber de Dios en vida convertido, es la virtud del justo, que a su tiempo, si Dios le dio la luz, fue lo debido, que fuera su verdad, su pensamiento. Demos gracias a Dios humildemente, y al Hijo, su verdad, que a todos guía. Dejemos que su luz, faro esplendente, nos guíe por el mar de nuestra vida. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti, no me escondas tu rostro. Salmo 101 Deseos y súplicas de un desterrado Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti, no me escondas tu rostro el día de la desgracia, inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida, que mis días se desvanecen como humo, mis huesos queman como brazas, mi corazón está agostado como hierba. Me olvido de comer mi pan, con la violencia de mis quejidos, se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas, estoy desvelado, gimiendo como pájaro sin pareja en el tejado. Mis enemigos me insultan sin descanso, furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan, como ceniza, mezclo mi bebida con llanto, por tu cólera y tu indignación, porque me alzaste en vilo y me tiraste. Mis días son una sombra que se alarga, me voy secando como la hierba. Tú, en cambio, permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus palabras, se compadecen de sus ruinas. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion, y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado, alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. Para anunciar en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días, y yo dije, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis años. Tus años duran por todas las generaciones, al principio cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces, se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo, tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, comentaste, la tierra y el cielo es obra de tus manos. Aleluya. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. Aleluya. La muerte no tiene ya poder sobre él. Aleluya. Del Libro del Apocalipsis El Cordero Victorioso Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero, y el nombre de su Padre, y oí una voz que bajaba del cielo, como estruendo de grandes cataratas, y como estampido de un trueno poderoso, y el sonido que oía era como de arpistas tocando sus arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, y ante los cuatro seres y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico. Fuera de los cuatro de los ciento cuarenta y cuatro mil, los rescatados de la tierra. Estos son los que no se marchan, no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son el cortejo del Cordero, a donde quiera que vaya. Son los rescatados de entre los hombres, primicias para Dios y el Cordero, y en su boca no se encuentra mentira. Son irreprochables ante el trono de Dios. Vi luego otro ángel que volaba por lo más alto del cielo, y era portador de un mensaje eterno, para anunciarlo a los moradores de la tierra, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, y decía con voz potente, Señor, servid a Dios, y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que ha creado el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un segundo ángel lo siguió diciendo, Cayó Babilonia la grande, la que dio a beber a todas las naciones del vino perturbador de su prostitución. El tercer ángel lo siguió diciendo con voz potente, El que adore a la bestia y a su imagen, y reciba su marca en la frente o en la mano, beberá del vino de la cólera de Dios, vino puro concentrado en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el cordero, y la homareda de sus tormentos se elevará por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre. Aquí es necesaria la constancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fidelidad a Jesús. Oí una voz del cielo que decía, Escribe bienaventurado desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen ya de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Escuché en el cielo las voces de muchos ángeles que decían, Servid a Dios y dadle gloria, adorad al que ha creado el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, aleluya. Vi un ángel de Dios que volaba por lo alto del cielo y que decía con voz poderosa, Servid a Dios y dadle gloria, adorad al que ha creado el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, aleluya. De las disertaciones de San Atanasio Obispo La encarnación del Verbo El Verbo de Dios, incorpóreo e inmune de la corrupción y de la materia, vino al lugar donde habitamos, aunque nunca antes estuvo ausente, ya que nunca hubo parte alguna del mundo privada de su presencia, pues por su acción y unión con el Padre lo llenaba todo en todas partes. Pero vino por su benignidad en el sentido de que se nos hizo visible, compadecido de la debilidad de nuestra raza y conmovido por nuestro estado de corrupción, no toleró que la muerte dominara en nosotros ni que pereciera la creación, con lo que hubiera resultado inútil la obra de su Padre al crear al hombre y por esto tomó para sí un cuerpo como el nuestro, ya que no se contentó con habitar en un cuerpo ni tampoco en hacerse simplemente visible. En efecto, si tan solo hubiese pretendido hacerse visible, hubiera podido ciertamente asumir un cuerpo más excelente, pero Él tomó nuestro mismo cuerpo. En el seno de la Virgen se construyó un templo, es decir, un cuerpo, su cuerpo, y lo hizo su propio instrumento, en el que había de darse a conocer y habitar de este modo, habiendo tomado un cuerpo semejante al de cualquiera de nosotros, ya que todos estaban sujetos a la corrupción de la muerte. Lo entregó a la muerte por todos, ofreciéndolo al Padre con un amor sin límites, con ello al morir en su persona todos los hombres. Quedó en vigor la ley de la corrupción que afectaba a todos, ya que agotó toda la eficacia de la muerte en el cuerpo del Señor, y así, ya que le quedó fuerza alguna para enseñarse con los demás hombres semejantes a Él, con ello también hizo de nuevo incorruptibles a los hombres que habían caído en la corrupción y los llamó de muerte a vida, consumiendo totalmente en ellos la muerte, con el cuerpo que había asumido y con el poder de su resurrección, del mismo modo que la paja es consumida por el fuego. Por esta razón asumió un cuerpo mortal para que este cuerpo unido al verbo que está por encima de todo, satisfaciera por todas las deudas contraídas con la muerte para que, por el hecho de habitar el verbo en Él, no sucumbiera a la corrupción, y finalmente para que en adelante por el poder de la resurrección se vieran ya todos libres de la corrupción. De ahí que el cuerpo que Él había tomado al entregarlo a la muerte como una hostia y víctima limpia de toda mancha, alejó al momento la muerte de todos los hombres, a los que Él se había asemejado ya que se ofreció en lugar de ellos. De este modo, el verbo de Dios, superior a todo lo que existe, ofreciendo en sacrificio su cuerpo, templo e instrumento de su divinidad, pagó con su muerte la deuda que habíamos contraído, y así, el Hijo de Dios, inmune a la corrupción por la promesa de la resurrección, hizo partícipes de esta misma inmunidad a todos los hombres con los que se había hecho una misma cosa por su cuerpo semejante al de ellos. Es verdad, pues, que la corrupción de la muerte no tiene ya poder alguno sobre los hombres gracias al verbo que habita entre ellos por su encarnación. Serás como una boca. Te pondré frente a este pueblo como muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, mas no podrán vencerte, pues yo estoy contigo. Aleluya. Habrá falsos maestros que introducirán sectas perniciosas y llegarán hasta negar al Señor que los rescató. Lucharán contra ti, mas no podrán vencerte, pues yo estoy contigo. Aleluya. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste a San Atanasio como preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, haz que nosotros, iluminados por sus enseñanzas y ayudados por sus ejemplos, crezcamos en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.